Música Hola muy buenas a todos chicos aquí de Zafra y hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez es de dinero infinito, este truco ya lo había subido anteriormente pero solo con el garaje anterior Esta vez lo voy a subir mejorado, osea no mejorado pero si para la gente que no se puede comprar el otro garaje Porque no tiene dinero y solo tiene el de 400 mil o otro garaje con cinemática El que tenga el garaje sin cinemática lo puede hacer tranquilamente en cualquier garaje Y también les mostraré dos trucos más para no hacer videos tan cortos más adelante Bueno, sin más que decir, empezamos con el video Bueno lo que tenemos que hacer es comprar la Jusner Una Jusner que vale solo 15 mil dólares, es fácil de comprar, que es la mejor y la más barata Bueno como ven aquí pues ya estamos aquí y vamos a coger la Jusner cuando la tenemos comprada, la pedimos a Pegasus y ya la tenemos aquí Pues como ven estoy con el personaje, un personaje mujer porque es la cuenta de mi hermana Que la estoy ayudando a hacer el truco y aproveché para grabarlo Y bueno, vamos hacia el garaje Bueno aquí ya en el garaje lo que vamos a hacer es meter la Jusner de retroceso Y pegarla a lo que es la puerta Pero, osea no pegarla completamente Sino como les voy a mostrar ahora mismo que ponerla un poco más afuera Como les voy a mostrar ahora mismo que me voy a bajar y les voy a apuntar con un arma Y lo tienen que dejar en esta línea la rueda En esta línea la tienen que dejar Y bueno vamos a ir a buscar el ladder con el que vamos a hacer el truco Aquí ya estamos en el ladder y lo que vamos a hacer es buscar una prostituta Que va a salir por la noche en estas posiciones cerca de la casa de 400 mil O por el stripper que hay, el club de stripper que hay en, por allá No se donde decirlo Bueno lo que vamos a hacer es irnos para el callejón ese que tenemos que matar a la prostituta Y muy importante tenemos que disparar antes de salir del coche para que la prostituta no se baje Entonces cuando nos disparemos y nos bajemos lo que vamos a hacer es matarla así A sangre fría, matarla Y lo que vamos a hacer pues es irnos otra vez a los Irnos otra vez, no, irnos hacia el garaje con el que vamos a hacer el truco No importa que tengamos dos garajes en el mismo edificio Eso no importa, solo seleccionamos con el que vamos a hacer y ya Lo que vamos a hacer es bajarnos e irnos hacia el punto donde está el Para sustituir los coches Entonces seleccionamos el ladder y lo cambiamos por un LLG RH8 Que son estos coches que nos dan gratis por estar registrados en la página de Social Club Y ahí está el ladder ya duplicado Y lo que vamos a hacer es volver a coger el coche con el que entramos Y salimos otra vez Cuando salgamos lo que vamos a hacer es vamos a salir sin cinemática Por el coche de turner que está al frente Y lo que va a pasar es que nos vamos a volver a meter otra vez Y vamos a volver a duplicar y vamos a volver a duplicar Entonces seleccionamos otra vez el ladder, duplicamos otra vez el ladder y volvemos a salir Y bueno los espero más adelante cuando ya tengan todos los adders listos en el garaje Bueno aquí como ven pues ya me falta un solo adder y lo voy a seleccionar Y lo voy a cambiar por el LLG que es el último adder que me falta Entonces cuando hacemos aquí lo que vamos a hacer es agarrar el ladder Con el que está la prostituta el primero que hicimos Y nos lo vamos a llevar hacia los santos custom Nos lo vamos a llevar para ir a venderlo En este caso me dan 640 y algo mil Porque no está atuneado al 100% Le darán 660 mil al que lo tenga atuneado al 100% Como ven ya estamos y lo vendemos por 635 mil Que son los dólares que me dan por este adder Y podemos hacerlo infinitamente Podemos llamar al mecánico una sola vez Porque después nos va a pedir que nos quedemos un tiempo Y es muy feo estar esperando Entonces llamamos al mecánico y que nos traiga el ladder por la primera vez Y aquí estamos Y metemos otra vez el adder al garaje Perdón a los santos custom Para venderlo otra vez y lo vendemos tranquilamente infinitamente Ahora lo que vamos a hacer Es irnos hacia el garaje Para mostrarles como queda el garaje y eso Bueno vamos a pasarlo aquí Y ya estamos aquí en el garaje Y lo que vamos a hacer es mostrarles Lo que voy a hacer es mostrarles que este coche Acuérdense que es la primera copia que hicimos No la podemos vender Es el que se nos va a quedar Y pues ahora podemos comprar El liberator este que está aquí Y la moto que hoy Esta semana creo que es la última Para comprar todas las cosas del DLC Espero que la compren Que este truco les sirva para comprar sus cosas del DLC Porque el Rockstar dijo que lo quitaban a mediados de mes Y hoy ya estamos a 15 O sea que prácticamente hoy O esta semana Lo quitarán Y bueno vamos a ir hacia el otro truco Que les dije que lo iba a hacer Para no hacer 3 videos Para mostrar cada truco Entonces hago un solo video Y muestro los 3 trucos que les dije que les iba a mostrar Y bueno vamos hacia el siguiente truco Que es en los santos custom Bueno ya estamos aquí en el segundo truco Y lo que vamos a hacer es meternos en los santos custom Con cualquier coche Y le vamos a poner el humo patriótico a las ruedas Entonces ponemos el humo patriótico Y salimos de los santos custom Y aquí afuera como ven Como caucho con el E2 y R2 Y se sale de un solo color Aquí como ven es blanco, azul Después pasa rojo Y bueno ya saben como es Pero lo importante es que vamos a hacer Para que salgan dos colores a la vez Entonces lo que tenemos que hacer Es irnos para acá afuera Y para esta acera Para cualquiera acera No importa la que sea Y poner el coche así como lo estoy poniendo yo Y le vamos a dar R2 y R2 Perdón L2 y R2 Y vamos a mover el coche Así hacia un lado y hacia otro Y cuando ya estemos aquí en la calle lo que es Vamos a notar que se ve de dos colores Como ven azul y blanco Azul y rojo Se ve de muchos colores Porque las ruedas cambian de color Y bueno Vamos a pasar al siguiente truco Que es el tercero de estos tres trucos Que le dije Es el tercero Y vamos a pasar al siguiente Bueno aquí estamos En el siguiente truco Lo que vamos a hacer Es tener un lanzagranadas Pero no vamos a destruir un coche Con un lanzagranadas Pero sin tirar las granadas Entonces lo que tenemos que hacer Es poner aquí una puerta Y le damos 1, 2, 3 veces al círculo Y lo que va a pasar Es que ya nos vamos a morir Como ven O sea morirnos no Destruir el coche Con solamente esto Es un bug bastante raro Que no sé lo que pasa aquí Pero bueno Esto es un bug gracioso Para destruir los coches De los amigos sin balas Y bueno chicos Espero que les haya gustado Hacer estos tres trucos Espero que les den like Si les haya gustado Y bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!